Dianara Peralta confesó que sufre de la enfermedad crónica en la piel llamada psoriasis. Esa es una enfermedad hormonal que aparece en mi cuerpo cada cierto tiempo, a veces va, a veces viene. La verdad es que en mi caso no se ha ido, hace mucho tiempo. Hago este video porque quizás es una enfermedad que muchas personas, bueno, algunas personas que conozco me han comentado que la tienen. Se presenta de diferentes maneras, en mi caso es una psoriasis diferente que está en mis piernas. Son unas llagas terriblemente feas, son unas llagas rosadas que me causan mucha molestia, a veces ardor, a veces me pican y se me han regado muchísimo más por toda mi pierna. Además la cantante contó que cada semana se realiza el tratamiento de fototerapia. Es una cámara de luces en la que yo ingreso para que de esta manera pueda contrarrestar un poco estas manchas, que son bastante molestosas. Les voy a mostrar un poquito de cómo son estas manchas. Me voy a parar en el pub para que las puedan ver. Están aquí, son así. Acá tengo más. Son estas manchas. Que no sé si se logran apreciar tan bien en la cámara. Pero son puras manchas blancas que tengo en mis dos piernas. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón. Como no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella y tío para mí, tú eres lo más lindo que yo tengo.